Hola saeta al cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero A este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar Oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero A este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Oh no eres tú mi cantar Oh, la sé tal cantar Gracias por ver el video